Bienvenidos a una nueva oportunidad para conectar con nuestras emociones. Sabes que las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Todos y todas tenemos emociones, es importante no reprimirlas, ni sentirnos avergonzados y avergonzadas por ellas. En el encuentro de hoy, vamos a trabajar con el símbolo del abrazo. Un abrazo puede ser una forma poderosa de expresar amor, cariño, amistad o gratitud hacia otra persona. Es una manera tangible de demostrar afecto y cercanía emocional. ¿Te gusta dar y recibir abrazos como a mí? La tolerancia ¿Sabes qué significa este valor? Es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las nuestras. Siendo tolerantes, podemos convivir con los demás promoviendo la paz, respetando las diferencias individuales de cada uno. En nuestra primera actividad, vamos a formar parejas o equipo para de manera divertida con poesías, dramas, canciones y otros de tu preferencia, responder. ¿Qué hicimos ayer? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué fue lo que más le gustó del día anterior? ¿Y por qué? En este momento, haremos una actividad. En esta, debes expresar lo que harías en la situación que te presentamos. Recuerda que para ser personas tolerantes, debemos manejar nuestras emociones y ser empáticos. Un compañero tiene dificultades para aprender un tema y necesita más tiempo o ayuda. Algunos se burlan y lo molestan. Un miembro de la familia tiene una opinión diferente sobre qué programa de televisión ve, pero nadie respeta su punto de vista. Otros niños quieren jugar un juego diferente al que tú prefieres, decides jugar solo, para que nadie más se divierta. Alguien se mueve lentamente o necesita más espacio. Como una persona mayor o con discapacidad, no das el paso o el asiento, lo tomas para ti mismo. Un amigo tiene una idea diferente sobre cómo realizar un proyecto. En este momento, nadie quiere escuchar sus ideas y trabajar juntos, valorando las diferencias de opinión. Gracias por aprender junto a nosotros. Recuerden que el amor y la tolerancia siempre andan juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!